Fuego el explosivo, talento music, ustedes han estado sacando lo suyo, y yo me he quedado quieto, pero creo que eres mi tono. Muchos me llamaron con R-Day micrófono, así que no es fácil que te quedes con mi trono, como la guerra de Irak suena cuando yo te tono. No soy Paulo Escobar porque yo soy plomo plomo, no hable de rango con el que tiene el mando, arsenal de letras papi son las que comando, yo no confío en nadie, por eso solo bando, aunque se unan todos contra mi yo los veo rancos. Dicen que son calles pero no ves para tanto, porque con el freestyle que suelto sueltan en llanto, la ira mía con ustedes estoy descargando, me dicen COVID-19 porque estoy matando. Vere nueve escuelas, pero tu letra de la vieja, porque con mi flow toditos se me apendejan, no comparemos lo nuestro porque no asemeja, guerremos como hombre y no vaya a poner queja. Sin tener mucho me sobra lo que a ti te falta, tu andas con tu combo a mi mi letra me respalda, soy un loco bipolar, hasta en la music me pongo chucu y dejo la letra y saco la music. No seas pendejo y no digas que andas con tu crew, porque cuando salgo al frente solo no dices mi mood. Mucho bla bla y ñoco ñoco, si eres loco soy más loco, mejor ten cuidado porque daño lo que toco. Mi flow es radioactivo, te va a dejar quemaduras. Mis letras los cristianos las usan como escrituras, me preguntan que como escribo líricas tan puras, no están listos para este tema. Porque eso es mi actura, empiezo a rapear y a todos se les para los pelos, tanto que hasta a mi propio pana le pegan celos. No me vayan a culpar de su despleo, lo materno es de vilo cuando estuve en el cielo. Quieren subir de nivel sin pasar la primer fase, deben de saber que con esto ya se nace. Por mi madre que no la cuenta el que se pase, solo sientan como de cruza esta base. No ves solo desparace en el micro y tiran frase, se trata de fluir compa y usted no lo hace. Bájenle a su ego, marquen a talentos, pregunten por frego porque le voy a dar clase. Tienen que sonar cabrón y ustedes suenan flojos, por eso en cada chateo que saco los desbojos. No pueden ser amarillos queriendo ser rojos, no saben quién soy pero a mis cabrones es quien dio. Me acabo de comprar el mundo y yo desalojo, no temas raperitos que suelen su desahogo. A la próxima que saques descargo lo yo en mi enojo, y ahí si literalmente papi yo me lo cojo. Fue buen aplosivo cabrones, me lo voy a dejar porque luego me vienen a poner quejas.